Música Fuimos al torneo regional que se realizó en Fernández Oro con 10 nenas esta vuelta buscando una experiencia en realidad más que un clasificatorio, un nacional y bueno, gracias a haber estado ahí nos encontramos con la sorpresa de que el nivel era súper alto bueno, pero nuestras nenas lograron unos buenos resultados clasificatoria era del primero al quinto puesto y de las 10 nenas que llevamos 9 clasificaron dentro de esos puestos ¿La clasificación es a un provincial o a un nacional? La clasificación de este regional es a un nacional Comahue, o sea, Río Negro está denominado como zona 7 las provincias que estaban participando fue Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén así que éramos cuatro provincias que nos enfrentamos en este certamen para sacar las cinco primeras nenas del podio digamoslo así para que puedan tener el pase al certamen nacional que se va a realizar en Misiones me fue re bien, quedé en primer lugar en la categoría cuarta C 16 años y más así que nada, muy bien, muy feliz y lo disfruté muchísimo y ahora preparándote también para lo que viene porque nos contaban que también vienen nuevos desafíos Sí, en octubre es la final se ha sacado en el Muni así que nos estamos preparando y practicando un montón Sí, estuve en Viedma salí primera y ahí competí en Viedma Entrenando mucho, todo, todo el grupo Sí, siempre entrenando tenemos tres horas y físico también así que con todo Las nenas son muy disciplinadas muy compañeras están siempre en cada entrenamiento intentando crecer apostar a más y lo bueno de todo esto es que tenemos un grupo de padres que nos acompaña en cada torneo que está predispuesto a juntar el dinero ya que es costoso viajar tuvimos dos viajes seguidos este último mes así que fue de mucho trabajo tanto de los padres como de los alumnos y súper contentas por la experiencia y los puestos logrados ¿Y ahora qué viene? Y ahora a fines de agosto viajamos con el otro grupo de la delegación federativa a la segunda fecha del torneo provincial de Federación Patinadores del Comahue Re bien, quedé segunda y nada, la verdad no me esperaba eso porque era en cuarta C de mi categoría de 12 13 años eran muy eran todos puntajes muy altos Salí segunda de 9 y después en la otra salí tercera de 12 ¿Quiere dedicar lo que ganó algún familiar, alguien? Sí, a toda mi familia y al municipal que siempre nos deja entrenar acá Muy contenta la verdad que unos resultados súper lindos un viaje súper lindo vamos por la experiencia ¿no? y pasarla lindo desde que salimos de Bariloche hasta que regresamos a Bariloche así que un torneo redondito fue